...del televisor. Acá tenemos los contenidos precargados premium del televisor. Aquí son portales. Se tiene LG. Ya vienen precargados. Después tenés un navegador que es para entrar a internet. Ya viene con aplicaciones Flash y HTML5. Por lo que puede entrar a cualquier dominio que sea triple W. Acá entramos al navegador. Ahí entra, bueno, acá está precargado bien. Lo que te permite además es poder entrar en varias páginas en montaño. No solo podes entrar a uno. Todo se maneja con un control remoto. Todo con este control remoto que es el Magic Motion que funciona como si fuera un control de una Wii. Que sirve como un mouse prácticamente. Donde todas las funciones las controlas acá. Después, bueno, en el Home, tenés un canal que se llama 3D World. Que te ofrece contenido 3D nativo. Gratuito, sin costo. Donde no solo podés disfrutar en 3D comprando películas, sino también podés entrar acá y ves por internet. Necesitas un mega para navegar por internet. 3 mega para ver en alta definición. Y 6 mega para ver contenido 3D nativo. Ahí estamos viendo lo que hay en 3D. ¿En qué tamaños está disponible este televisor? ¿En qué cantidad de pulgadas? Este viene en 47 pulgadas y 55. Bien. Esta es la página principal de 3D World. Acá tenés contenido, ya sean películas, deportes, entretenimientos. Y si querés ver alguno, por ejemplo, que lo vamos a ver. Acá esto te lo pasa a 2D para que puedas visualizar qué es lo que vas a ver. Ahí está en 3D. Ahora te lo va a pasar a 2D. Para el 3D utiliza tecnología pasiva, antioscos pasivos. No, los lentes son pasivos. Lo que te permite es mayor número de personas viendo el 3D en simultáneo. No tenés un tope como los activos que a partir de 4 empiezan a perder señal. Es mucho más económico el costo de cada lente. No tienen batería, por lo que no te produce cansancio ni mareo. Y lo que podés disfrutar con el 3D pasivo es... Podés disfrutar con el 3D pasivo. Podés disfrutar con el 3D pasivo.